¿Quién pierde más, tú o yo? ¿Quién pierde más, con este adiós? ¿Te quieres ir? Pues según tú, no cumplo tus expectativas No has más pensado, si me voy, ¿cómo será tu vida? Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado, es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor en las cosas Amor, aunque te he hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sola Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto ¿Qué más haría que te quedes si eso te causará llanto? Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Que no te suene amenaza, es obvio que puedo decirte Si algo de ti me ha gustado, es que siempre has sido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor en las cosas Amor, aunque no te suene amenaza, es que siempre has sido libre Amor, aunque te he hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sola Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto ¿Qué más haría que te quedes si eso te causará llanto? Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Jove un bebé Gracias por ver el video